Ingenieros, ocupo que se pongan a trabajar. Datzun nos está destrozando el negocio con sus camionetas. Porque tiene camionetas enormes con motores bestiales para trabajar. Necesito que me fabriquen una ya. Ah, sí, jefe, sin pedos, pero sí ubica que no sabemos hacer camionetas. Vale madre es lo que haga, simplemente que tenga caja y que sea bonita y que sea rápida. No, a ver, jefe, ahorita se la preparo. Unos años de trabajo después... No, hombre, jefe, ahora sí se va a querer casar conmigo. Mire lo que le preparamos. Le presento a la Datzun Repu una camioneta con un poquito más de 100 caballos de fuerza. Un 0 a 100 de 9 segundos, o sea, ni siquiera los autos de calle llegan tan fácil a esa velocidad. Datzun va a quedar en la ruina con esta camioneta. ¡No mames, te quedó hermosa! Pero, ¿cómo le hiciste para que llegue tan rápido? O sea, ¿de qué lugar sacaste el motor? Pues para poder llegar a esa velocidad tiene un V8, ¿verdad? O un V6. Jeje, este jefe... Bueno, no, no, supongo que le pusiste un 4 cilindros acá bien potentísimo, ¿verdad? Sentimos un motor rotativo. ¿Qué? Pues sí, jefe, era la forma más rápida de hacerla rápida. Ingeniero, ¿te puedo preguntar cuánto gasta gasolina esta madre? El jefe, pues lo normal, 4 kilómetros por litro. A ver, güey, si topas que esta madre con un motor de 1.3 litros gasta más que un V8, se ve bien bonita, casi casi es de carreras. Haz camionetas y usan para trabajar. No, para andar haciendo arrancones pedazo de... Ya, pues, jefe, no me regañen, ya.